bienvenidos a noches de filandón en un vídeo anterior os surgió la curiosidad sobre los nombres de las calles y nos pusisteis el ejemplo de la calle mira el sol de madrid hoy os vamos a contar de dónde viene ese nombre la calle mira el sol se encuentra en el barrio de embajadores muy cerquita de la puerta de toledo y como curiosidad es una de las calles que aparece en la novela fortunata y jacinta de benito pérez galdós y porque esta calle se llama así pues la historia data del siglo 15 al parecer desde el 29 de octubre de 1439 hasta nada menos que el 20 de enero de 1440 no paró de llover en madrid y después de tantas semanas de lluvias y además de unos cuantos días nublados por la nieve por fin el 2 de febrero de 1440 amaneció con un sol resplandeciente y los madrileños se fueron a los miradores para ver el paisaje y seguramente el comentario que más se escuchó ese día fue mira el sol mira el sol y de ahí le viene el nombre a esta calle pero también en esta zona hay otras calles que hacen referencia a los miradores una de ellas se llama mira el río que surge del cruce entre dos calles perpendiculares mira el río baja y mira el río alta que también se encuentran en esta misma zona respecto a esta calle mira el río hay una teoría que dice que en realidad se empezó a llamar así porque fue cuando se urbanizó esta área de madrid que se encuentra precisamente junto al río si os ha gustado podéis suscribiros al canal darle a me gusta o activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos nos vemos en el siguiente